Recordamos ahorita que este momento, ajá, ya estamos en, ya estamos en. Listo, pues estamos comenzando, amigos, queridas también, el programa gerontológico de todos los martes. Ya sabes, el programa que siempre está relacionado a todos los temas relacionados al envejecimiento, a las personas mayores y todas las diversas visiones que tenemos de la gerontología. Y la invitada, una invitada muy especial desde Argentina es la licenciada Sandra Donchik, del cual tenemos un excelente recuerdo y muy reciente, ¿no? Del congreso que se realizó en vanguardia gerontológica, en la que también destacó, destacó nítidamente su participación al lado de la doctora Lourdes Bermejo. Así que el día de hoy vamos a conocer un poco más de ella, porque teníamos esta oportunidad, esta entrevista, a la cual agradecemos verdaderamente haber podido llegar acá al programa. Y lo primero que quisiera conversar justamente es que nos hable un poquito de su trayectoria, en qué está trabajando en este momento, cuáles son sus proyectos. El placer es todo mío, muchas gracias por la invitación, una enorme alegría. Bueno, les cuento un poquito de mi trayectoria, yo vengo de la pedagogía, soy licenciada en psicopedagogía, ya recibida hace muchos años atrás, me he dedicado primero a todo lo que tiene que ver con niños en primera etapa de mi carrera profesional, todo lo que tenía que ver con aprendizaje, he sido docente, he trabajado con educación formal, educación no formal, me he dedicado al trabajo con padres en su momento, al trabajo interactivo con todos los niveles, digamos, educativos, hasta que en los años 95 empiezo a dedicarme a la gerontología, ya hace bastante, y bueno, por supuesto tengo una especialización, un posgrado en psicogerontología, y trabajo dirigiendo áreas de adultos hace más de 25 años. En realidad, fue medio casual, mi trabajo y mi abordaje, a mí lo que siempre me ha gustado fue el trabajo con grupos, y a eso me he dedicado a toda la vida, grupos de adolescentes, de niños, de jóvenes, hasta que descubrí los adultos mayores, y me formé para ello, donde encontraba mucho por hacer, encontraba un mundo que para mí en su momento era desconocido, y que me traía retos a la hora de pensar trabajo específico con adultos mayores, a diferencia de lo que venía realizando, me he formado en el hospital, hice toda mi concurrencia en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, después hice un posgrado en clínica pedagógica, después me he realizado un posgrado en psicogerontología, y después me dediqué a la docencia, muchísimos años, soy docente de la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Tercer Edad y Vejez, en la Facultad de Psicología, y yo soy docente de la práctica profesional. En este momento me tomé estos tres meses de licencia, pero hace 15 años que trabajo en la facultad, y hace muchísimos años que me ocupo del área de adultos mayores, pero que tiene que ver con el área, como yo digo, saludable. Es decir, trabajo con el envejecimiento activo, trabajo con personas autoválidas, trabajo con personas autónomas, trabajo con personas que eligen ir a realizar actividades a los distintos centros, de hecho las prácticas profesionales de mis alumnos también eran en instituciones que ofrecían dentro de la gran rama de oferta que tenían, era ir a ver centros de residencias, pero también veían centros de actividades de adultos mayores autoválidos que iban a hacer actividades porque lo decidían, que es dentro del contexto en que yo me ocupo hace tantos años. En este momento trabajo además atendiendo asistencia particular, pero además me dedico a la docencia, al centro que fundamos, o fundé hace muchos años ya, que se llama LASOS, es un centro de grupos de reflexión y es un centro que invita a la gente a acercarse a tener un espacio de pertenencia. Dentro del espacio de pertenencia, lo que me interesa ahí es que encuentren un lugar donde funcione algo que circula, que active sus neuronas, active sus capacidades, potencia su creatividad, pero a su vez y al mismo tiempo haya actividades de aprendizaje, ahora les cuento un poquito las temáticas, pero en el mismo nivel lo que me gusta es trabajar, por eso es un taller, la interacción entre los mismos. Entonces no es que van, se sientan pasivamente a escucharme, sino que lo que hacemos es un trabajo de interrelación entre las personas, donde tramitamos y tramitan los momentos en los que están atravesando, los momentos personales, los momentos de proyectos, los momentos complejos, los momentos que los interpelan, las preguntas que empiezan a sucederse diferentes a las que sucedían hace 20 o 25 años atrás, porque me encuentro con otras vejeces. Esa es prácticamente un poco la propuesta, digamos. Qué importante realmente. A ver, Raisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué pregunta. Ahora, tu pregunta. Miles de preguntas, pero bueno, vamos a partir con la primera que me da curiosidad bastante, aprovechándonos de toda tu riqueza de conocimientos y de experiencia y de todo lo que nos has compartido y que sabemos que has realizado tan ampliamente. ¿Tú consideras que hoy en día las personas se autoperciben mejor? Personas mayores aceptan más, se autoperciben como entes capaces, como entes comunes y corrientes, que no ha habido ningún cambio, versus la concepción que se tenía hace años, hace unos 30 años quizás, que las personas sentían que la jubilación o que el llegar a cierta edad era el fin del camino y bueno, ya aquí llegué. Ya ahora a tejer, a dedicarme a arreglar álbumes, a ver, a ver, te lo he escobado muy loco, mis amigos, cosas, algo muy pasivo. ¿Tú consideras que hoy en día se autoperciben mejor y las personas autoperciben mejor? Te diría que absolutamente, pero tengo que hacer una paréntesis que diga de acuerdo al espacio, al lugar y al contexto. Y me parece importante hacer esta aclaración porque la región define mucho el lugar, las características sociales, económicas, las características de alfabetización e intelectuales, no podemos generalizar. Así como hay tantas vejeces, hay tantas singularidades de personas, lo que sí vemos es avances, entonces, dentro del marco en el que yo me muevo, obviamente que noto muchísimas diferencias respecto de la autopercepción en proceso, no hay nada acabado, respecto de la imagen que tienen de sí mismos, pero creo que hay mucho que también trajo un pequeño retroceso a la pandemia en relación a los temas de salud mental, donde la gente un poco tuvo que estar acomodándose nuevamente a algo que ya había recuperado, que había logrado y que de repente tuvimos, por ejemplo, en mi caso personal, ni yo sabía manejar el Zoom cuando apareció la pandemia, entonces tenía que resolverlo rápido porque tenía todos mis grupos y tenía que continuar la tarea por mi trabajo y por ellos que necesitaban estar en el contexto de aprendizaje. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante, muy interesante, en la que uno tuvo que tratar de buscar maneras creativas de acercarse a la gente a través de una pantalla, pero también creo que hubo un esfuerzo muy grande de las personas mayores para no quedar afuera, donde mi espectro de gente, que lo tengo que remarcar porque no es así en todas las regiones, en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en la gente que trabaja conmigo, había mucho interés de no quedar afuera. Entonces hemos puesto, por ejemplo, alumnos de la universidad para que vayan a enseñar cómo mover el tema tecnológico, cómo abrir una computadora, cómo programar un Zoom. Entonces muestra esto el interés y la motivación de la gente por seguir participando y estar activa. Esto dejó sus consecuencias en relación a volver a los grupos, volver a querer salir, volver a la salud mental, en algunos puntos todavía se ve afectada, en algunos casos se observaron muchos casos de ansiedad, de depresión en su momento, que hubo que trabajar las fortalezas y estar encima para que la gente pudiera reinsertarse, reincorporarse. Al día de hoy observo realmente muchísimos avances en relación a la manera en que se plantan en la vida. Este grupo de mujeres, esta gente con la que yo me muevo en este momento, que son muchas, se observa la diferencia del estímulo y del trabajo durante los años. Yo trabajo con la misma gente todas las semanas durante años. Entonces mi desafío es la creatividad para que sigan estando atentas a lo que vienen a buscar y por otro lado el desafío de ellos es entregarse a, a veces a, me dicen a veces si no dormí, a las propuestas como, que me tienen, ¿no? Como propuestas de desafíos nuevos a las que me animo a hacer para que potenciar su creatividad. Algo que yo decía el otro día es que sentía que mucha gente que trabajaba con personas mayores subestima a las personas mayores. Y cree que las personas mayores, no sé, he visto una vez un coordinador que le ponía el azúcar al té de la señora. Y estas cuestiones que parecen menores hacen ver en qué posicionamiento nos ubicamos. Entonces, ¿desde dónde nos ubicamos y desde qué lugar nosotros consideramos nuestro rol? Y a mí me parece que hay primero un bagaje de preguntas que tiene que hacer el educador, el coordinador, o como lo llamen en cada país, en relación a cuál es su apreciación y cuál es su autopercepción respecto de lo que pueden las personas mayores, respecto de su propia pregunta interna, de los prejuicios propios respecto del trabajo con adultos mayores y respecto de a dónde apuntar con un trabajo planificado. Yo soy una persona bastante desestructurada en ese punto y siempre trato de pedir más, porque creo que solo pidiendo más la gente logra. He tenido grupos durante años donde hemos logrado presentar obras de teatro. Yo por cara dura y ellos porque siguen la locura. Hubo grupos donde hacían la utilería, donde hacían el vestuario, donde llevaban, bueno, donde se trabajaba sobre el texto, donde se divertían en el proceso, porque hay algo respecto del proceso de aprendizaje que tiene que ver con desestructurar la idea que teníamos respecto de lo que era aprender para pasar a una nueva idea que tiene que ver con el disfrute. ¿Qué pasa con esta generación y el disfrute? Esta es una otra pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Dónde está ubicado el placer? ¿A dónde queda el espacio de pasarla bien? Una alumna en la práctica profesional, a punto de recibirse de psicóloga, volvió de la práctica una vez, había ido a observar uno de los grupos que yo coordinaba, y adelante todo el alumnado pregunto qué apreciación tienen. Y me contestó algo que me dejó impactada y dijo, no lo puedo creer, se divierten. Y a mí me dejó muy impactada porque, ¿qué pasa con las generaciones jóvenes en relación a lo que piensan de las personas mayores? Entonces le contesté, ¿qué es lo que te hace ruido y qué te interpela? Porque lo único que tiene más que vos es años. Y ahí fue un desafío a la discusión en la comisión de la universidad, donde qué pasaba con esto que se imprime a la gente joven respecto de que pareciera que llegar a ser viejo no es para aprender, porque estaba ubicada el aprendizaje para las generaciones más jóvenes, donde el disfrute no es parte de nuestro aprendizaje, donde se enseñaba a sufrir y la letra con sangre entra, nos decían. Donde nos corregían cuando nos equivocábamos, donde el error no estaba considerado, donde el aprendizaje no tenía que ver con pasar un proceso de disfrute. Y hay algo muy interesante que sucede con los adultos de esta edad, es que eligen venir, eligen estar activos, eligen disfrutar de estos momentos, pero también lo van aprendiendo. Yo hablaba en el Congreso de Aprender a Aprender, y esto es otra meta que tenemos, cómo se aprende a aprender, porque hay que deshacer ideas previas, hay que desandar caminos para volver a construir nuevos caminos, ¿no es cierto? Me parece que en este punto vemos que, me preguntaba sobre la autopercepción y creo que en este desandar se perciben respecto de otra manera, desde una manera como muy activa, de una manera muy dinámica y preguntándose, desde una perspectiva crítica, ¿no? Donde la reflexión hace que se pregunten quiénes quieren ser. Y a mí me parece que este, quién estoy siendo, es fundamental. Porque si yo creo que sigo siendo la que era, hay algo que estoy haciendo mal. Porque la identidad se construye durante toda la vida, y no puedo estar siendo la misma que era hace 20 años. O porque me quedé estancada ahí, o porque las preguntas me hacen paralizarme por el miedo. Entonces está bueno preguntarse, lo mismo pasa con las parejas de matrimonios, cuando son grandes, ¿no? Donde alguno va para un lado y el otro no está en la misma sintonía. Y la realidad es que esto es muy interesante también de indagar, donde la mujer acá aparece muy activa, muy potente, muy busca, en relación a sus vínculos con sus amigas, a sus espacios de escucha, a sus niveles de reflexión, que a mí me preguntan en los cursos, ¿por qué no vienen ellos? Entonces le digo, ¿por qué ellos no tienen interés? Es distinto lo que busca el hombre que lo que busca la mujer. Nosotros tenemos que hacer, nosotros lo que creemos que necesitamos para el bienestar psicoemocional y social. Es decir, esa integración lo necesita la mujer, y el hombre también, pero de otra manera. Entonces está bueno entenderlo sin exigirle a ellos que respondan como nosotras necesitamos, ni viceversa. Entonces esto es interesante, porque la mujer está en la búsqueda permanente. Con muchas preguntas, ¿no? Las nuevas juventudes, las nuevas diversidades, las nuevas formas de familia, las familias que ellos hoy forman parte, pero que son familias distintas a las familias que tenían tradicionalmente, ¿no? Entonces, frente a todas estas formas diversas de este mundo tan nuevo, tan vorágine, tan divergente, con tantos cambios, me parece que está interesante ver cómo me acomodo. Y ayer te hablaba de la asimilación y la acomodación, ¿cómo hago? No sé si voy bien, ¿me quieren preguntar? Sí, claro. Un placer escucharte. Muchas cosas que nos dan curiosidad. Sí, no, que sí, que termine nomás lo que... Ah, muy bien. Claro que sí. Estaba comentando esto de que les pasa que les hace cuestionarse cómo se posicionan. Yo trabajo mucho para repensar el posicionamiento individual, no solo el rol profesional, sino el posicionamiento. Hay algo que sucede en el momento del retiro, de la jubilación, ¿no? Mucha gente cada vez más joven viene a los centros, como yo lo decía, cosa que a mí me llama la atención. Las mujeres alrededor de 60 están viniendo porque necesitan tener estos espacios de pertenencia. Y lo que sucede es que empiezan a elegir cómo posicionarse frente a 20 años que tienen por delante. Entonces, esto hay que realmente diseñarlo como un mapa. Nosotros en gerontología lo llamamos anticipación. Es algo que es importante tenerlo en cuenta porque hay cosas que no podemos anticipar porque nos exceden, pero hay cosas que sí nos podemos anticipar porque somos parte y protagonistas. Entre las cosas que nos podemos anticipar es saber, primero, trabajar sobre nuestra propia identidad y pensar en cómo nosotros hacemos una construcción de la identidad en relación a todo el curso de la vida. En relación a quién era, quién estoy siendo y quién quiero ser. En esto se producen rupturas, como nosotros sabemos que se producen crisis, que son crisis vitales, que sabemos que son esperables. Pero cuando nos suceden, nos olvidamos de lo esperable y necesitamos acomodarnos. Entonces, se suceden crisis vitales, como puede ser una jubilación o una viudez, pero también suceden crisis accidentales, que son crisis que tienen que ver con sucesos externos. Mi hijo se separó, mi nuera se quedó sin trabajo, me tengo que mudar porque me pidieron el departamento, mis hijos creen que pueden hacer con mis cosas lo que quieren. Es decir, aparecen crisis accidentales y crisis vitales que confluyen en el mismo sujeto. Y este sujeto que está encontrando por dónde ir, necesita tener el timón. Necesita encontrarse, pero necesita rediseñar un nuevo mapa. Hay un momento de bifurcación, hay un momento donde tengo que ver qué sigo llevando conmigo, por más que mi esencia en valores sea la misma, pero hay que ver qué sigo llevando, qué elijo arrastrar y en qué me comprometo a diseñar para poder modificar esto que viene, que es largo y que es muy fructífero si uno lo sabe disfrutar y aprovechar. Me parece que la mujer de hoy viene con un mandato de que el disfrute no estaba en su programa, el disfrute no estaba en su educación y solo estaba educada para ser incondicional, altruista, orquesta y puedo todo. Y esta mujer que venía siendo la, que se dedicaba además al ámbito doméstico, empieza a cambiar y a salir a la calle y a preguntarse cómo conformar su identidad en este nuevo contexto, porque si nosotros pensamos como educadores que necesitamos incluirlos, ellos necesitan ser incluidos por lo externo, pero también por mérito propio, cosa que también falta, porque el empoderamiento da poder, pero todavía requiere un trabajo muy grande de poder hacerse escuchar, hacer escuchar su voz. Entonces, como todos sabemos, hay muchos programas de ciudadanías amigables en el mundo, donde se llama a las personas adultas mayores para opinar sobre qué pasa en ese barrio, sobre qué sucede en esos lugares, en esos ámbitos culturales, en esos clubes de barrio, lo que pasa con los derechos, y me parece que eso debería replicarse mucho más que las personas que van como portavoces. Es decir, los adultos mayores también, hombres y mujeres, requieren empoderarse. Nosotros en la facultad tuvimos un proyecto el año pasado, que duró un par de años, que era un proyecto de charlas, del estilo de charlas TED, pero que eran provocadas y convocadas a los adultos mayores, expertos en diferentes áreas, que se los convocaba para dar una conferencia y enseñar a los demás. Esto fue grandioso, se invitó a gente de distintas disciplinas, muchos eran docentes jubilados de la universidad, pero otros no, siempre tenían que ver con el contexto gerontológico, desde la salud, desde la educación, desde la arquitectura y las barreras arquitectónicas, desde el medio ambiente, desde el rol de educadores, y fue maravilloso porque no estaban en un lugar inscrito por el imaginario social, pasivo, como vos me preguntabas, Raiza, y que a la espera de recibir, sino estaban en un lugar protagónico enseñando a la comunidad, se pueden encontrar en YouTube las charlas, enseñando sobre su saber, porque pareciera también que la sociedad los margina cuando se retiran, como si fuera que el aprendizaje y el bagaje adquirido por 30 años de trayectoria, 40 años de trayectoria, ya no sirve. Me parece que en el tema intergeneracional es muy necesario que los jóvenes aprendan de la gente que tuvo expertise en algún área, y que a su vez sea dar lugar a los jóvenes que nos enseñen cosas que saben hoy, y que también las personas mayores necesitan aprender. Acá hay un tema, bueno, me interesa muchísimo también el tema del aprendizaje. Con respecto al tema del aprendizaje, hay muchos prejuicios, ¿no es cierto? Se dice que la persona, por el hecho de ser mayor, ya tiene una menor capacidad de aprender. Muy bien. En realidad, esto es interesante porque, como yo les decía antes, el aprendizaje estaba pensado, el ciclo de la vida estaba pensando en ternas. Entonces, era primera infancia y adolescencia, y después venía para los jóvenes y adultos, pero nunca llegaba a los mayores. Y los mayores estaban fuera del espacio del ciclo vital. De hecho, les comento que la materia en la Universidad de Buenos Aires no es de carácter obligatorio. Y estamos hace más de 15 años tratando de que lo sea, y esto no es un indicador menor. La Universidad de Buenos Aires sabe lo prestigiosa que es, y que todavía hace una materia lectiva, nos habla de qué lugar se le da dentro del ciclo vital a las personas mayores. Entonces, ¿cómo puede ser que alumnos que se reciben de psicólogos tengan niñez, tengan adolescencia, tengan clínica de adultos, y falten como obligatorio, porque la tienen, solo a los curiosos que la eligen como optativa. Y entonces, esto ya es un indicador. En una de las universidades más importantes de la región, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje es un tema interesante para pensar, porque se suceden varias cosas. Lo primero, como yo decía el otro día, hay una resistencia grande. Entonces, hay una resistencia por parte del adulto mayor, pero además está desmotivado por parte del entorno. Entonces, cuando alguien dice, quiero ir a un curso, y otro, el nieto o el hijo, te dice, a esta edad, ¿qué vas a ir a buscar? Entonces, hay algo de la fuera y algo de la persona. Con estos dos obstáculos nos encontramos los educadores, donde tenemos que revisar qué podemos hacer con el imaginario social y el afuera, cómo hacemos para cambiar todos los medios masivos de comunicación, no vamos a entrar en eso, pero cómo influyen en las cabezas de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, cómo marcan, y por otro lado, cómo trabajamos y comprendemos lo que sucede en el interior de las personas. Entonces, lo que podemos partir diciendo es, primero, que hay resistencia. Después podemos decir que la resistencia trae, ¿por qué aparece la resistencia? Porque tanto nos dijeron que no podemos, tanto nos dijeron que a esta edad no se puede aprender, que nos lo creímos, y en realidad se puede aprender a lo largo de toda la vida, y eso no tiene que ver con la edad. La edad no es un signo para determinar nada, hay viejos jóvenes y jóvenes viejos, y esto lo sabemos todos. Hay gente de 30 que es vieja y hay gente de 90 que está fabulosa. Entonces, aprender podemos hacer, lo que tenemos que hacer es comprender el modo que necesitan y qué situación necesita una persona mayor para aprender. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es tomar en cuenta, por supuesto, su bagaje, como yo les decía, pero por otro lado, un espacio de confiabilidad, donde el miedo empiece a desaparecer para poder estar en un espacio cómodo, para poder abrirse al juego. Y abrirse al juego es literalmente abrirse al juego, porque por lo menos en los talleres de lazos es abrirse al juego, porque nunca saben a lo que van, nunca saben con lo que se encuentran, nunca saben con qué me no pude dormir en la noche anterior para proponer, y hacemos desde psicodrama hasta alguna actividad lúdica, hasta mirar un corto o hasta trabajar en distintas áreas que permitan luego desarticular lo que se hizo pensarlo y vincularlo con el tema del día. Las temáticas van a tener que ver con un montón de abanico que tenemos hoy en las necesidades de las mujeres, un abanico sobre todo lo emocional, lo vincular, la comunicación, la PNL, temáticas que tengan que ver con la familia, con los avances tecnológicos, hoy con la inteligencia artificial, es decir, no podría ser una descripción de temáticas por la edad. Sí, siempre lo traemos a la edad en relación a sus atravesamientos, pero no porque no puedan aprender lo que quieran. Ahora bien, lo que podemos decir es que la actividad y el trabajo que vemos en el aprendizaje es que lo vivencial y lo experiencial entra de otra manera, imprime contenido de otra manera, porque hay algunos aspectos respecto al aprendizaje que tenemos que tener en cuenta. El primero es que el procesamiento de la información se realiza de manera más lenta que en años más jóvenes. Entonces, si sabemos nosotros eso, uno procesa la información de manera distinta. Si yo sé que voy a procesar la información de manera distinta, hay algo más que me da esa información, que es que entonces voy a tener que hacer una cosa por vez. Y cuando yo quiero aprender algo, voy a hacer foco exclusivamente en lo que quiero aprender, porque además se suma que mi atención es más lávil. Entonces, si yo considero que mi atención es más lávil y que me cuesta hacer foco para aprender, porque mi procesamiento y mi velocidad para aprender es más lento, voy a tener que hacer foco una cosa por vez. También ocurre en el aprendizaje que mi tiempo de reacción está más enlentecido. Entonces, quizás esto va a tener que ver que uno tenga que trabajar con las personas con otros ritmos, respetando los ritmos individuales, los tiempos de las personas. Mi manera de acercarme a ellos en las investigaciones está demostrado que vos le preguntás a las personas mayores que buscan en un espacio de aprendizaje y lo primero que te dicen es, miren qué interesante, lo primero que dicen es que el profesional a cargo sepa de la materia. Es decir, que ahí ni podemos subestimar ni ellos nos subestiman. Primer punto. Segundo punto. Dicen que sea una personalidad, profesores o profesionales empáticos, cálidos y con experiencia en lo grupal. Estas respuestas nos muestran a las claras que están muy interiorizados en lo que necesitan y qué es lo que van a buscar cuando van a un espacio de aprendizaje. Otra cosa que aparece es que hay funciones cognitivas, como la atención, dije, ahora la concentración, la memoria, que empiezan a enlentecerse. Entonces, un educador o una persona que esté a cargo tiene que darse cuenta de todo esto para poder planificar. ¿Y cómo planifica? Planifica pensando en cuestiones estratégicas, por ejemplo, organizadores. ¿Qué son los organizadores? Si yo voy a ir a darle un texto para que lean y le doy en letra Taoma 10, no voy a lograr que sea ágil la actividad. Voy a necesitar pensar en organizadores que sean ajustados a las necesidades de mi grupo. Serán con letras grandes, con un audio que sea potente, etcétera. Cosas que a veces no tomamos en cuenta y que como declinan algunas cuestiones sensoriales, como todos lo sabemos, no empiezan con la vejez, porque a mí me empezó a los 40, talantejo, con lo cual no son indicadores que empiezan en ese momento, pero sí hay pérdidas en alguno de los sentidos y se pueden potenciar. Entonces, el docente tiene que estar atento a eso, y si hay una persona que no escucha, ponerla al lado. Si la llevas atrás, obviamente, yo en general, igual como trabajo en talleres, trabajamos en rondas donde todos nos podamos mirar a la cara y se dividen en grupos y después volvemos a la ronda y si no tenemos que volver a mover en grupo, volvemos a movernos en grupo y no me interesa nada molestar, incomodar, porque creo que hay algo que tiene que ver con el elogio a la incomodidad. Me parece que está muy bueno pensar en cómo incomodamos, pero en cómo incomodamos para bien, cómo incomodamos para sorprender, cómo incomodamos para cautivar la atención, cómo motivamos para desafiar, cómo incomodamos para provocar. Nosotros acompañamos, pero tenemos que tener en claro que queremos buscar. desafiamos a que pueda innovar, desafiamos a que tengan experiencias creativas. Nosotros trabajamos con muchas experiencias de creatividad, donde a lo mejor la persona en grupos o individual tienen que hacer algo para el siguiente mes, y tienen todo el mes para pensarlo. Y a partir de ahí, primero me miran que me quieren matar. Después se acomodan a la idea, después se la van masticando, y no se los digo cuando los veo cara a cara, a propósito, para que no lo conversen, para que cada uno haga su propio proceso interior en el mes de tiempo, lo mando por WhatsApp. Entonces les doy algo para hacer. Por ejemplo, les doy un concepto, y les cuento un ejemplo de algo, que se me ocurre ahora, pero un concepto de, les doy una palabra que tiene que ver, por ejemplo, con hallazgos. Entonces les doy un concepto hallazgos. Y me miran y me dicen, ¿estás loca? Entonces digo, lo que les represente un hallazgo, me sacan una foto y me mandan por WhatsApp. ¡Ay, pero no sé! No, 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 no es lo que... Lo lamento, les digo. Entonces van y buscan. Entonces me han mandado desde una foto de gente en Ucrania, donde los chicos estaban, a pesar de lo que ocurría, jugando afuera, hasta alguien que encontró una cajita muy valiosa en su casa porque era una herencia de su tatarabuela, no sé. Entonces ellos mandan la fotografía, pero a partir de ahí viene el efecto de lo creativo, el desafío de ir a buscar, la necesidad de romper ritos y estereotipos, el romper la barrera del miedo, a animarme a lo que no sabía o a lo que no conozco, y después trabajamos lo que significa el hallazgo. ¿Cuándo siento que yo tengo un hallazgo en mi vida? ¿Cuándo siento que hago algo que me hace un clic y me permite abrir un montón de posibilidades? Bueno, etcétera, etcétera. Se abre a un montón de cuestiones, pero a partir de lo que ellos me mandaron para ese día. Esto ocurre mensualmente, ¿no? Hay algo que tienen que hacer, en grupo o individual. Entonces, veníamos hablando del miedo. Esto rompe las barreras. Porque, ¿cuál es el interés del taller? Los talleres lo que buscan es lograr algo que en pedagogía se llama generalización, que significa llevar a otros espacios lo aprendido acá, en el ámbito que estamos. Entonces, cuando alguien... Trabajamos, tenemos estimulación cognitiva, una vez al mes. Entonces, lúdica, ¿eh? Nada de presión, todo en grupos, donde nos divertimos, pero trabajamos las funciones lúdicas. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer listas cuando uno va al supermercado, pero cuando uno trabaja en los juegos o en actividades lúdicas, y uno aprende a, no sé, a hacer juegos por categorías, después cuando... Estoy poniendo un ejemplo tonto del supermercado, pero a la hora de la práctica, se arman las categorías en función de agilizar el aprendizaje. A mí me parece que otro aspecto interesante es en el aprendizaje, ¿qué pasa con la inteligencia? Hay algunos aspectos de la inteligencia que se mantienen igual, que quedan cristalizados, y hay otras áreas que se mantienen, que aparecen como fluidas. Todo lo que tiene que ver con el conocimiento y las habilidades, quedan cristalizados, con lo cual, si yo aprendí que Belgrano creó nuestra bandera argentina, esto no me lo olvido nunca, porque es un conocimiento adquirido. Así como las memorias autobiográficas, o la memoria procedural, que es la última en irse, lo mismo ocurre con los conocimientos. Uno aprendió algo semántico, algún idioma, o algo que aprendió, porque en la casa su padre le enseñó tango, y a su abuelo le enseñó... Y eso queda. Ahora, hay otro tipo de inteligencia que tiene que ver con la inteligencia fluida, que tiene que ver ya con un razonamiento más abstracto, con niveles de reducción más amplios, que eso sí se ve en un pequeño lentecimiento, y entonces tenemos que nosotros contemplarlo a la hora de diseñar los programas. No porque no les demos, sino porque los vamos a tener que esperar un poquito, y entender cómo es todo este proceso. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con la actualidad familiar es otro tema importante que está sucediendo en relación a los vínculos intergeneracionales. Y me parece que esto también hace al aprendizaje, porque antes el adulto era el que tenía la voz, el adulto en la familia era el que daba las directivas, el adulto hace 20, 30, 50 años atrás era quien tenía el saber, vamos a ponerlo entre comillas, vamos a dejarnos preguntar, preguntándonos. Ahora, hoy se democratizó, hay una horizontalidad en las familias, hay una democratización de la participación familiar, hay una evolución en los vínculos familiares, y ellos son parte de la familia si hacen algo para ingresar. Y la familia tiene que hacer algo para que ellos sean parte, además, o sea que es de las dos partes el trabajo. Cuando viene un nieto y le enseña algo que tiene que ver con la tecnología, las personas mayores se sienten muy contentas de esa contención que recibieron, pero a su vez, cuando viene una nieta y le cuenta algo que no le cuenta a su mamá, una nieta de 20 que le habla a su abuela pero no se lo cuenta a su madre, hay una sensación de intergeneracional muy importante, por eso yo digo que el abuelazgo es un punto interesante para pensar en los aprendizajes, porque me dicen muy bien, con los chiquitos sabemos todos lo que hacer, todos a los niños, todos saben cómo moverse, cómo jugar, cómo intercambiar, el problema pasa con los adolescentes donde aparece de repente que desaparecen de la vida de los abuelos, parecieron, entonces le digo lo mejor que puede pasar es que los adolescentes desaparezcan, lo que pueden hacer las personas mayores que sí tienen nietos o sobrinos nietos es presencia, que ese espacio emocional esté aún cuando no me hablen, aún cuando me contesten con una palabra, aún cuando me monologuen, porque viene tu nieto de 18 está con el celular, ¿y qué hago? no me habla, sabe que está en un espacio de confianza, sabe que puede acudir a tu casa cuando necesita, sabe que estás, entonces no podés ser igual con todos los miembros de las distintas franjas etarias de tu familia, el aprendizaje también es aprender a convivir, el aprendizaje es ver qué hago para poder llegar a los distintos miembros de la familia, desde los adultos mayores, ¿no? ¿Cómo llego a mi hija que está todo el día loca corriendo de un lado a otro, que está con el celular, que llega y tiene a los niños que le lloran y a mí ¿qué me dice? No me contesta el teléfono, ¿cómo llego? ¿sí? Después ¿cómo me junto con mi hijo que ni hablar? Porque el hijo varón está con sus cosas y entonces nos encontramos con todo esto sumado a las nuevas modelos familiares, sumado a las familias ensambladas, sumado a los niños de hoy tan rápidos y tan activos y por otro lado tan diferente comunicacionalmente con lo que nosotros hemos aprendido o con las personas mayores lo que han aprendido, entonces de repente lo que yo sé que es comunicar para ellos es otra cosa. Entonces, ¿cómo encontramos un punto donde podamos comunicarnos porque la conexión es un área del cerebro con la que nacemos y necesitamos los seres humanos estar conectados? Por eso trajo tantos problemas a la salud mental la pandemia, porque faltaba ese contacto físico. Nosotros en Latinoamérica sabemos que tenemos algo de pasión y corporalidad y de afectividad que es muy característico de nuestros sectores. Entonces, esto es algo que faltó mucho en ese momento y que hoy puede ser reemplazado, pero la gente aprendió también a expresarse gracias a eso. Entonces, yo no le agradezco nada a la pandemia, pero sí le agradezco que la gente haya podido entrar en la tecnología, haya podido perder el miedo, se haya metido para equivocarse y cometer errores, se haya tenido que mandar un corazoncito a un hijo que no veía hace cuatro meses, no había otra. Entonces, había que hacerlo y abrir ese corazón, a veces un poco rígido y estructurado que no nos permite movernos para acercarnos a los otros. buenos. Muchas gracias. Realmente, a ver, hay varios temas interesantes en todo lo que acabas de decir y uno de los temas importantes es el tema del empoderamiento y el tema de la autonomía. Percibo, percibo que definitivamente hay un cambio notable de las personas mayores en el ámbito global, incluso, ¿no? Es decir, porque se nota, es algo que es muy visible, muy visible, o sea, mejor dicho, estamos ya en esa etapa de visibilización de las personas mayores. Absolutamente, absolutamente, por eso nosotros tenemos que potenciar esta visibilización acompañando que la gente pueda sentirse más empoderada, a que la gente pueda encontrar su propio camino, pero desde un lugar donde pueda pisar cómoda, firme, y bien plantada, con decisión. Hay algo que nos dice que es la autonomía y la independencia, ¿no? Ustedes saben que, bien, pero para los que nos escuchan hay una gran diferencia entre ser autónomo y ser independiente, mientras la independencia habla sobre las actividades de la vida diaria, puedo no ser independiente porque necesito ayuda para algo, pero puedo ser autónomo, y la autonomía es gobernarse por sí mismo, y gobernarse por sí mismo es el mayor secreto, donde yo pueda manejarme con mi propio criterio, tenga 80, tenga 60, o tenga 92, si todavía estoy lúcida y gracias a Dios uno tiene salud, puede tomar sus propias decisiones, esto no quiere decir de ninguna manera que uno no pida una opinión, que no necesite a veces un duda, sobre todo las mujeres que para hacer hay una autora que decía que para las pequeñas cosas las mujeres son independientes, pero no se va a ir a comprar un auto sola, entonces, hay algunas cuestiones que necesita el apoyo del otro, bueno, que estas cosas van a ir cambiando y van a ir avanzando, porque los jóvenes de 30, 40 de hoy, cuando lleguen a tener 60 y 70 años, van a ser otros viejos, pero con la inscripción de este modelo de hoy, porque el modelo de hoy de la gente de 60, 70, 75 años de hoy, que es el medio, que es el medio, inscriben modelos que dejan huellas de gente muy activa, de gente que busca ver qué quiere, que por lo menos está en la búsqueda, y esto que vos decías, Luigi, se nota en el mundo, ¿no?, donde nada es restringido por el número cronológico de edad que tengas, creo que tiene más que ver con una actitud frente a la vida, y que la actitud frente a la vida muchas veces fue marcada desde antes y no le vamos a echar la culpa a la edad, hay gente que era muy emprendedora, muy activa, muy curiosa de siempre, hay gente que le interesó dar su opinión y manifestar lo que sentía o lo que pensaba, hay otros que están aprendiendo a hacerlo, y hay otros que nunca lo hicieron y nunca lo harán, entonces, no tiene que ver exclusivamente con el número de años que vamos a cumplir, me parece que la actitud es un posicionamiento que uno elige, y hoy cuando empezábamos la charla yo hablaba del posicionamiento, y el posicionamiento es verdaderamente una decisión, y la decisión está en uno, uno puede impulsar, promover, motivar, pero la decisión y la actitud de divinidad necesita la persona construirla, hay algo en esta construcción de la identidad, en esta etapa de la vida, que es absolutamente personal y propio, y que es un deber para el sujeto hacerlo, o sea, está en el sujeto, es un deber, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie por mí, y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces me parece que esto es una decisión personal, una decisión de vida, que tiene que ver con cómo me armo un diseño que a mí me haga sentir un bienestar psicoemocional, y ese bienestar no quiere decir de ninguna manera desde el punto de vista educativo rellenar el tiempo, porque si no vuelvo a caer a la operatoria que tenía cuando trabajaba, esto no quiere decir no escucharme, no escuchar a mi cuerpo, esto de ninguna manera quiere decir busco un calendario de actividades y me apunto en todo, no, lo que quiere decir es decidir, elegir, cómo quiero vivir, qué quiero hacer, qué quiero aprender y por dónde voy, entonces me parece que esto es un modelo constructivista del propio camino y del propio aprendizaje, y bueno, nosotros tenemos muchas tareas pendientes que tienen que ver con revisar nuestra propia autopercepción respecto del adulto mayor, no sé si concuerdan conmigo, pero me parece que en muchos ámbitos se toma a las personas mayores con un poco de prejuicio y que ese prejuicio no lo digo en el ámbito social establecido obviamente que está y que se ve y se siente en la comunicación, en los diarios, en la familia y en la prensa, lo que sí digo es que lo veo en el ámbito profesional, entonces el ámbito profesional se maternaliza, en el ámbito profesional en muchos casos se cree que uno está por más que entienda todo se le habla como si fuera que no entiende, una cosa es dar consignas claras, una cosa es escribir a una receta grande, esto es hacerme eco de lo que le sucede al otro, pero otra cosa es infantilizar, otra cosa es resolverle los problemas, otra cosa es ponerle el azúcar en el té, salvo que la persona no pueda, no hay manera de justificar, entonces me parece que la autonomía es algo que hay que celebrar, que hay que apostar y que hay que trabajar para poder digamos promoverla todo el tiempo para que las neuronas empiecen a activarse, entonces las neuronas no se activan así como así, las neuronas se activan con desafíos nuevos, si yo funciono en piloto automático y hago todos los días lo mismo, lo único que logro hacer es todos los días lo mismo, pero no despertar mis neuronas, me levanto, me ducho, me cambio, voy al mercado, hago mis tareas, estoy muy bien, voy al cine y leo el diario, está muy bien, no alcanza, no alcanza, no alcanza, porque eso es funcionar en piloto automático, lo sabemos hacer de memoria, claro, eso es, eso realmente, bueno, ya estamos, el tiempo se nos va, pero, bueno, primeramente, le siento sumamente agradecido por tu participación en el programa, excelente, realmente, excelente, yo soy la agradecida, y de hecho, vamos a contar contigo también alguna actividad de hecho, de la Centrada Gerotológica, porque tu aporte es muy importante y hoy día creo que has tenido una gran oportunidad también de demostrarnos ello, porque tal vez en el Congreso el tiempo era más corto, ¿no? Y hoy día hemos podido conversar más, más detalles, hemos abandado más en varios temas y hay cosas que se van a quedar pendientes, obviamente, porque hay mucho que conversar realmente en el tema Gerotológico. Absolutamente, hay muchos pendientes. Y toda la noche encantada de la vida viéndote. ¡Ay! ¡Qué linda que sos! Sí, pues, ella también tiene que irse, creo, más clases ahorita. Pero fíjate que me engancha tanto las palabras de Sandra que me quedaría yo aquí fácilmente toda la noche, de verdad. Claro, está lógicamente una gran profesional y que está sabiendo expresar adecuadamente una realidad, algo que ocurre y para lo cual tenemos que tomar ciertas actitudes y acciones, ¿no es cierto? Eso es bastante claro. Y creo que en ese sentido el aporte de Sandra es muy importante. Muchas gracias. Acá quiero agradecer algunos comentarios desde Colombia, muchos comentarios lindos sobre la clase, así que la agradecida soy yo. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué bueno! Me parece hermoso poder compartir con ustedes. Siempre está bueno el espacio de reflexión para que todos aprendamos y para que todos digamos tengamos nuevas aperturas a los cambios tan vertiginosos que se están sucediendo. Eso, eso, que iba a decir lo que lo que lo que es hoy no va a ser mañana. Estamos a una una velocidad increíble. Es así, así es. Es verdad. Entonces, para finalizar, el sábado vamos a anunciar lo que viene. Lo que viene. Este sábado veintiséis en el programa Gerontológico Sabatino vamos a tener un diálogo gerontológico abierto sobre varios temas. O sea, el público también puede participar y puede plantear algunos temas de discusión. Esto lo vamos a hacer el sábado veintiséis a las cinco de la tarde. El martes veintinueve tenemos la entrevista a una nueva profesional que se ha adherido también a la red internacional. Es una lingüista una lingüista que además tiene una maestría en gerontología y una experiencia muy interesante desde Costa Rica Maribel León. Con ella estaremos en la entrevista el martes veintinueve. El después tenemos el sábado el sábado dos bueno también otra reunión similar el sabatino. El lunes cuatro de septiembre tenemos la participación de la psicóloga mexicana Silvia Tapia también dentro de la actividad de la coordinación de psicología y el sábado nueve de septiembre tenemos una gran actividad es el coloquio que se llama los misterios del envejecimiento la gente me dice ¿por qué no has puesto los misterios del envejecimiento? Y ahora le vamos a decir porque realmente el tema del envejecimiento no es un tema acabado es un tema que sigue investigando entonces se sigue desarrollando y hay nuevas propuestas y hay muchas investigaciones entonces hay mucho que hablar todavía del envejecimiento en sus tres aspectos bio, psico, social y espiritual es decir es muy amplio y eso lo vamos a pero esta vez vamos a tener un pequeño rescate también de la parte biológica porque también hemos notado que la parte biológica está un poquito abandonada en muchos casos entonces no se habla mucho y también vamos a vamos a darle un espacio también a lo que dicen por ejemplo los biólogos molecular ¿no? entonces creo que le vamos a dar también un espacio a cada a cada componente de lo que es el proceso de envejecimiento que es muy complejo y además hay teorías hay posturas hay ideologías todas relacionadas con el envejecimiento y la el sábado veintitrés estamos con la participación del grupo vanguardia gerontológica analizando la estructura de la intervención gerontológica ese día vamos a desglosar como como una estructura todo lo que es una intervención gerontológica y todos los componentes que deben el engranaje ¿no? que deben funcionar adecuadamente incluido el lenguaje porque el lenguaje muchas veces es el tema secundario ¿no? el tema que que la gente dice que el lenguaje no importa pero nosotros lo vamos a rescatar ese tema muy importante cuando analicemos la estructura de la intervención gerontológica el veintiuno de octubre tenemos un gran evento va a ser el simposio de la visión gerontológica el tema de la visión gerontológica bueno la gente me dice ¿qué cosa es esto de la visión gerontológica? pues simplemente es haber internalizado ¿no? el lo que es el concepto básico de la de la gerontología en su visión holística ¿no? o sea a partir de ello nosotros vamos a tomar una posición anti-edadista por ejemplo ¿no? y de hecho vamos a desarrollar una manera de comunicarnos de entendernos a través de esta visión gerontológica incluso de poder actuar adecuadamente desde ahí a partir de esta visión gerontológica eso lo vamos a hacer en simposio el veintiuno de octubre que va a contar con la participación también de destacados invitados el de veintiuno y ya estamos muy cerca también al aniversario de la central gerontológica internacional que hasta hace poquito se llamaba central informativa del adulto mayor ya estamos por cumplir diez años diez años y vamos a celebrarlo con actividades por supuesto con conferencias con jornadas va a ser a nosotros nos encantan las actividades en la central somos cien por ciento activos todo el tiempo estamos haciendo actividades tenemos más de quince actividades mensuales llegamos hasta cerca de veinte actividades en un mes y entonces el aniversario va a contar pues con con lógicamente con unas grandes jornadas la conferencia que yo también hago una conferencia anual siempre en el aniversario y bueno eso es todo por lo que teníamos que decirles y nuevamente reiterando nuestro agradecimiento a nuestra invitada de hoy que de hecho vamos a aguantar con ella para otras oportunidades porque realmente tiene mucho que aportar una destacada profesional como es Sandra Donchik perfecto ahora sí ya nos despedimos gracias un placer haber estado compartiendo esta noche con ustedes por lo menos noche acá es noche muchísimas gracias buenas noches yo también acá